... Lagarto, bueno, muchas gracias para completar la información. Brevemente nosotros desde Valparaíso ahora mostrándoles lo que es justamente este nuevo cambio. Recordemos que desde hoy, desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 20 horas, y mañana también va a ser en el mismo horario. Bueno, Valparaíso, mano única hasta Elías Yofre, vemos la gente de tránsito trabajando, inspectores en cada esquina de calles que cruzan justamente Valparaíso, explicándole a la gente que cuesta todavía que se acostumbren un poquito, pero bueno, según lo que nos comentaban algunos automovilistas que frenaban aquí en las vías de Cruz Roja, sirve la iniciativa y lo que se está esperando es ver qué va a pasar a la hora pico de la salida del centro, digamos, a la hora que regresa la gente a sus casas, están esperando ver cómo afecta a las arterias, justamente como decían ustedes ahí, a las arterias paralelas de Valparaíso. Atención en el transporte público, Lagarto, las líneas que vienen o que venían antes por Valparaíso, las líneas A, A2 y D5, desvían ahora por Elías Yofre o por Javier Díaz hasta Nores Martínez y retoman su ruta. Bueno, Lagarto, las imágenes de este primer día a prueba de Valparaíso de mano única. ¿A ustedes? Bueno, perfecto, muchas gracias. Es buena hora que ande bien. La verdad que si la implementan es una gran solución. Acá la que encuentren algo para el norte, que es tremendo, acá, ¿no? La Núñez y la recta Martinori, son pesadas, pesadas. Bueno, 10 de la mañana con 40.